Dígale usted, porque dice que no, porque... Allá está sentado a ver los comiendos de las uñas. ¡Pues todo se omitir! ¡Pues todo se omitir! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ya lo tiene, Tim! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! ¿Pelió con Uriel o no? ¡No, lo estimé! ¡Y Uriel ya no quito pelear tampoco! ¡Pues yo se me dio la ventaja, pero comandé! ¡Pienso que anda escudido! ¡Échale, échale, Tim! ¡Ya se lo fregó! ¡Dale, dale, dale! ¡Ese derechazo! ¡Superman! ¡Superman! ¡Ecole, cole! ¡Eso, Tim! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Tim! ¡Vamos, Tim! ¡Cáselo, cáselo! ¡Vamos, Tim! ¡Vamos, Tim! ¡Vamos, maneguazo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Contol, yo, mi Chico! ¡Contol, yo! ¡Semunda! ¡Alecantro, nada! ¡Cáselo, cáselo! ¡É, Superman, después de una te caer! ¡Tú es lo que no te... ¡Mí Martín! ¡Eso, eso, mi Martín! ese es tuyo hombre se lo saco bien perrote eso le vamos dale 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 superman después de un ataque después de un ataque ahí eso 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 mi martín excelente ya es tuyo no te tragas el agua no te la tragas no sale con la tela izquierda porque es donde lo pueden cazar todo de mas bien con el superman el superman si lo va a poner si si lo va a alcanzar a poner pero una de las veces es que no me siento confiado de darlo intenta gancho no no intenta tírales un voladito cuando te estiras cuando te estiras la pasta de ca y tírales un voladito con la derecha quien sabe mami no sí que si salen ha no si tírales un voladito es donde se me defendió yo te he que la pared sí yo te he que antes de mi yo sé que sí lo que no no pero yo se lo que lo que ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Échale mi team! ¡Vamos a ti! ¡Alto al cuero papá! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ya se risco mi hijo! ¡Ya se risco! ¡Ahora! ¡Ahora team! ¡Ya se risco! ¡Ya se risco! ¡Eso, eso, eso mi team! ¡Muy bien hecha, muy bien hecha! ¡Origuala! ¡Uuuuh! ¡Vamos, sí! ¡No bajen la guardia, no bajen la guardia! ¡Eso, le! ¡Eso, le! ¡Eso, le! ¡Ora, tin, hora! ¡Eso, eso, mijo! ¡Ah, un rebetazo! ¡Gracias! ¡Eso, le! ¡Eso, le! ¡Ora, no se vale nada! si lo no queda, si le ponen como dorito no lo no queda no se porque se levanta y arriba durísimo y arriba de un tren seco bueno que le pelea mijo ¡animo! ¡animo! ¡prima lugar!